Esto es, esto es, esto es, el verdadero show 3, 1, 2, 3, 4, la explosiva DJ, Pedro Varela, toma el control Tú que siempre estás feliz, no te preocupaste No hubo más problemas y las manos levantaste El símbolo te va a enseñar un besito nuevo para bailar Vamos todos, 1, 2, 1, 2, 3 Todos para abajo, todos para arriba Bien agarraditos, manito con manito, dando un golpecito Todos para abajo, todos para arriba Bien agarraditos, manito con manito, dando un golpecito 1, 2, 3, todos para abajo 1, 2, 3, todos para arriba 1, 2, 3, manito con manito 1, 2, 3, dando un golpecito 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 las manos levantaste, al símbolo te va a enseñar, un pasito nuevo pa' bailar, vamos todos, uno, dos, un, dos, tres, todos para abajo, todos para arriba, bien agarraditos, manito con manito, dando un golpecito, todos para abajo, todos para arriba, bien agarraditos, manito con manito, dando un golpecito, un, dos, tres, todos para abajo, un, dos, tres, todos para arriba, un, dos, tres, manito con manito, un, dos, tres, dando un golpecito, Dos para abajo Ahora para arriba Dos para abajo Dos para arriba Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Se, cuatro La explosiva Me empieza a bailar El ritmo que te traigo Es nuevo para ti Te enseñaré a bailarlo Levantando las manos Moviendo la cintura Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos Moviendo la cintura Con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos Llegando bien arriba Moviendo la cintura Así me gusta Siga con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así Levantando las manos Así, así Moviendo la cintura Así, así Con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así Levantando las manos Así, así Moviendo la cintura Así, así Un movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti ¡Uepa! Junto, junto Quiero bailar junto Junto, junto Quiero bailar junto Junto, junto Quiero bailar junto Quiero bailar junto Contigo mi amor A donde quiera que vayas, en donde quiera que estés Solo vendrá a tu mente un solo nombre C4 Canta, ven y canta Que la vida es buena, no te hagas problemas Ven, canta, ven y canta Que la vida es buena, no te hagas problemas Ven, canta, ven y canta Que la vida es buena, no te hagas problemas Ven, canta, ven y canta Que la vida es buena, no te hagas problemas Vamos a cantar Sin parar Ya te vas con tus amigos a festejar Vengan conmigo al ritmo de la fiesta Ven y canta esta nueva canción Canta, ven y canta Que la vida es buena, no te hagas problemas Ven, canta, ven y canta Ven y canta Que la vida es buena, no te hagas problemas Vamos a cantar Sin parar Ven, canta, ven y canta Con la palma abajo Con los pies pa' arriba Con la palma abajo Con la mano pa' arriba Que comience la fiesta Todo el mundo saltando Todo el mundo gritando A cantar Sin parar Tú y yo Juntos bailando La emoción De estar cantando Vamos a saltar Vamos a cantar Ven y canta Esta nueva canción Canta, ven y canta Que la vida es buena, no te hagas problemas Ven, canta Ven y canta Que la vida es buena, no te hagas problemas Ven y canta Ven y canta Que la vida es buena, no te hagas problemas Ven y canta Que la vida es buena, no te hagas problemas Vamos a cantar Sin parar DJ Pedro Varela La perfección en mezclas Simplemente El mejor La perfección en mezclas Las manos en el aire Todo el mundo baile y baile Este es el momento Pongan todos los cuerpos en movimiento Nuevas palmas, un, dos, tres De la vuelta y otra vez Vamos con el ritmo que te gusta Pa' que lo doces Si estabas solo Ya estabas triste Ya no te aferes Porque nada mal existe Buscamos chicas Y ponte a disfrutar Con este ritmo Vamos todos juntos a bailar Dos manos en el aire Todo el mundo baile y baile Este es el momento Pongan todos los cuerpos en movimiento Nuevas palmas, un, dos, tres De la vuelta y otra vez Vamos con el ritmo que te gusta Pa' que lo goces Manos arriba, arriba, arriba Sigue el perrito Sigue, sigue Tornando fuerte Un, dos, tres Abajo y arriba Otra vez Manos arriba, arriba, arriba Sigue el perrito Sigue, sigue Tornando fuerte Un, dos, tres Abajo y arriba Y otra vez Se baila abrazadito Se baila agarraíto Se baila abrazadito Se baila abrazadito Se baila abrazadito Agarraíto Abrazadito Agarraíto Abrazadito Agarraíto Abrazadito Yeah Al control DJ Pedro Varela El sello de calidad El sello de calidad Y perfección Absoluta Suave su paz Se baila bien pegadito Cintura con cintura Y bien abrazadito Se baila abrazadito Se baila agarraíto Se baila abrazadito Se baila agarraíto Se baila abrazadito Agarraíto Abrazadito Agarraíto Abrazadito Agarraíto Abrazadito Mi mano en tu cintura y bailo Abrazadito, abrazadito Suavemente Mi mano en tu cintura y bailo Abrazadito, abrazadito Aquí lo que les traigo es mucha alegría Mucha alegría, mucha alegría El ritmo contagioso lo baila noche y día No baila noche y día, no baila noche y día Es un paseo, se baila bien pegadito Cintura con cintura y bien abrazadito Es un paseo, se baila bien pegadito Cintura con cintura y bien abrazadito Se baila 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 abrazadito, abrazadito Como podría imaginar que algún día tú me faltarías Como no supe ver la realidad, sigo pensando lo que tú me decías Cada minuto que no estás a vivir, es el comienzo de una historia triste Deseo tan pronto estés a mi lado y olvidar todo lo pasado Si aún recuerdas cuánto te quiero, sigo esperándote toda la noche Me desespero, si no te encuentro, por ti lloraré toda la noche Esto es, esto es C4, C4, la explosiva Todas las cosas a mi alrededor, me recuerdo momentos que vivimos Aquella tarde al caer el sol, la primera vez en que nos vimos Cada minuto que no estás a vivir, es el comienzo de una historia triste Deseo tan pronto estés a mi lado y olvidar todo lo pasado Si aún recuerdas cuánto te quiero, sigo esperándote toda la noche Me desespero, si no te encuentro, por ti lloraré toda la noche Tras fin de semana te sobran las ganas de salir de fiesta hasta la madrugada Te empiezas a vestir y no sabes qué elegir No importa porque el símbolo está aquí, por eso Muévele tus hombros, muévele tus hombros Salta pa' delante, salta pa' delante Muevele tus hombros, salta pa' delante Así Muevele tus hombros, salta pa' delante Muevele tus hombros, salta pa' delante Dos para un lado, dos para el otro Así Para que bailan con esta canción Atención, atención Estás presenciando Set clásico Disfrútalo C4 Display La explosiva Ya no pierdas tiempo, es ahora el momento Sé que dentro tuyo están los sentimientos Déjalo salir y comienzas a sentir La música que te hace subir Por eso Oh, 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 muevele tus hombros Oh, 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 cantas pa' delante Oh, 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 dando una vuestrita Para que baila con esta canción Les voy a contar la historia Que anoche me sucedió Estaba bailando el mambo cuando ella apareció Era una morenita Que al verla me conquistó Yo quise acercarme a hablarle Y ya les cuento lo que pasó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que esa niña me enamoró Se llevó todo mi cariño Y es hoy que explota mi corazón ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que esa niña me enamoró Se llevó todo mi cariño Y es hoy que explota mi corazón Oh, 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 oh Mambo seguía sonando, le dije frases de amor Quise ofrecerle un trago y gentilmente se negó La quise sacar del baile y llevarla para el balcón Cuando estaba por besarla su novio se apareció ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que esa niña me enamoró Se llevó todo mi cariño y esto es que explota mi corazón ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que esa niña me enamoró Se llevó todo mi cariño y esto es que explota mi corazón Rica, todos bien arriba, salta, batiendo las palmas, baila Este nuevo ritmo, sé que te gusta Rica, todos bien arriba, salta, batiendo las palmas, baila Este nuevo ritmo, sé que te gusta Sigue este ritmo que está sonando Con energía todos a bailarlo La noche es larga, hay que disfrutarla Con alegría, ven conmigo y canta Pum, el ritmo que pega Pum, empieza cabeza Pum, menea, menea Sé que te gusta Rica, salta, báilalo La fiesta ya empezó Rica, salta, báilalo Con el símbolo Rica, salta, báilalo No fales la canción Rica, salta, báilalo Rica, salta, báilalo Rica, salta, báilalo Rica, salta, báilalo Rica, salta, batiendo las palmas, baila Este nuevo ritmo, sé que te gusta Rica, salta, báilalo Salta, batiendo las palmas, baila Este nuevo ritmo, sé que te gusta Rica, salta, báilalo Sigue este ritmo, que está sonando Con energía, todo se ha bailado La noche es larga, hay que disfrutarla Con alegría, ven conmigo y canta Rica, salta, báilalo Rica, salta, báilalo La fiesta ya empezó Rica, salta, báilalo Con el símbolo Rica, salta, báilalo No fales la canción Rica, salta, báilalo Yo sé que te gustó Te gustó, yo sé que te gustó Fiesta Santa, báilalo, la fiesta ya empezó Fiesta Santa, báilalo, con el simbolón Que comience la fiesta Fiesta Santa, báilalo, la fiesta ya empezó Desde Caracas, C4 Display La explosiva El franches también del control Quiero que abran paso Que vengo dando mucho temor Nueva la cintura De hecho tu pecho que haces mejor Ahora quiero que te sigan meneando Así Coge tu pareja que el house merengue Lo traje aquí Ritmo tropical de mi repertorio Y es para ti Para provocar a los reporteros que hablan de mi Y mi house merengue Sigue meneando Así Menealo un poquito Menealo suavecito Menealo un poquito Te quiero ver menealo suavecito Casi Como el jala jala que tu salud no puede ser frágil Hay que sacudir ese polvorillo de una forma ágil A la policía decimos que terminamos casi Pero en realidad yo sigo meneando Mi cuerpo De manera que si me ves los hombres se queden puertos Pues hay hombres que se creen generados y que están muertos Y si no me crees inventas bebé y que es incierto Y mi house merengue sigue meneando Menealo un poquito Menealo suavecito Menealo suavecito Menealo un poquito Menealo suavecito Abre tu mente Déjate llevar Y entra en el verdadero placer del espectáculo C4 Aplastando a los copiones ¡Ja, ja, 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 ja! Ven, papi, no me temas Te llevaré a mí una cera Toda tú brillarás como el externo Yo estoy esperando un fabulente No me temas Ven conmigo sin miedo A un sitio que sea lejos Quiero estar a solas contigo Vente, papi, sólo eso te pido Junto a mí la pasarás muy bien Te lo aseguro, debes creer Relaja tu cuerpo Conte cómodo de ti Solamente yo quiero todo Sonríe Deja atrás la locura Ven a mí para hacer una aventura Paso a paso llegamos a la meta Y así victorioso tendrás lo que sea Tu mirada me lleva al paraíso En mí tú has hecho un hechizo Ya no puedo controlarme Tu amor es acorde en mi herida Atención y a veces que no se controlan Ojalá hace veces flotando en mis olas Ves que ya no debes estarás Y junto a mí tú te vas a cuidar Vente pa' mí, vente pa' mí Vente pa' mí, vente pa' mí Donde llevaré mi corazón Donde no hay más y no hay dolor Donde no hay odio, por mis brazos Llevaré como a mi mamá Ven a mí, venga en amor Anda y ves, no te vas, no No aguantarás la tentación Y hoy no habrás desilusión Sigo aquí esperando Eres lo que ahora estoy anhelando No me importa nada más Quiero acariciarte y besarte Ya te busqué, te busqué Y ya te encontré Aguantar las ganas de amarte no podré Tú eres mi medicina Si estoy enferma me curas enseguida No podrás escapar de mí Eres quien me interesa Si no importa tener que hacer lo que sea Por tu amor yo doy mi vida entera Tú me enamoraste y yo me enamoré Y en este encuentro yo no perderé Olvidarme de ti no será nada fácil Yo te quiero Vente pa' mí Ilusiones calientes que no se controlan Ovelas de besos rodando en mis horas Este viaje no regresarás Y junto a mí tú te vas a quedar Vente pa' mí Vente pa' mí Vente pa' mí Vente pa' mí Pedro Varena El verdadero show Deje, esta vez más directa Por supuesto la reina percha Vamos a mover todo el cuerpo Quiero lo mejor para ti, cierto Con mi gente yo voy a bailar Eso no lo deben dudar ¿De qué? Para divertirte Con alegría como tú lo pediste Stop, come on, follow me No me entendiste, siguen a mí Chomp, chomp, with pure flavor The girls, the boys and all nations Acúdete, muévete, súbete, bájate Es hora de disfrutar y celebrar Y de dulce para mí, comienza a bailar Dulce, dulce material Dulce, dulce material Dulce, dulce material Dulce, dulce material Como hermanos compartiremos Y todos juntos celebraremos Yo estoy preparada Con un cien por ciento de acción integrada Reacciona la viuda y la enseñera Bailando a mi ritmo de todas maneras Como no, es sabor latino Que he traído con un toque tiro Arriba las manos, toda mi gente Es tiempo de gozada, tú lo comprendes No te eches a su lado Sigue todo el día, animado Y que nada, arruine tu alegría Sigue moviéndote, sigue en la pista No te detengas, sigue sudando Dulce sube y dulce eso te amo Dulce, dulce material 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 Música para coleccionar Al estilo de C4 La explosiva Escuchen señores lo que vengo a contar Es una historia muy particular Era la una de la madrugada Te vi a poseer pero no estaba cansada Decidí ir a mi lugar favorito A ver si podía entretenerme un poquito Entonces, hey, que me encontré con este chico Un nene bien lindo que estaba bien rico Él me dijo, linda, te quiero y te adoro Contigo mi vida Sería un tercero más Dejemos esto para otra ocasión Sé que anda buscando otra clase de acción En este momento me agarró de las manos Fuimos a la pista donde se estaba sudando Me tiraba, me jalaba, me agarraba, me apretaba Dando vueltas como un trombo en la pista Yo estaba de repente La música estaba entendida con el golpe del bajo Y el sonido de la vida y la gente Que no podía caminar Moviendo su cuerpo empezaron a gritar Muévete 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 Bailé por horas como si nada Desde fe a mi meta Vente y descansaban Pasaron uno, dos, tres muchachos Algo querían, pues seguían pasando Uno de ellos acercó y me dijo Quisieras bailar esta fiesta Conmigo no sabía qué hacer Estaba impresionada Él y su figura me hipnotizaba Alto, moreno, guapo y hermoso Tenía una sanguja y unos labios Tu gozo me dije si de acuerdo Y me puse de pie Dirigiéndome a la pista por segunda vez To the rhythm of the beat We moved on the floor Everybody dancing Jumping on the floor Party over here Party over there No hay forma ni manera Que me paren de bailar La música encendida Se sentía en los pies El DJ en la cabina No lo podía creer El movimiento de las chicas Era para contemplar Y todos los muchachos Empezaron a gritar Muévete 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 Pedro Varela El DJ que no causa estrés ni aburrimiento en tus rumbas No gusta bailar en cualquier situación Sufíjese me moja la respiración Y me dices la feña de la unosta Tese eloriented Pero tengo fundel ếla No se posura Etcéndo la luz Tu boca en mi boca quisiera bailar Acaba de tu pueblo quisiera bailar Se siente me rosa quisiera bailar La sezca mi expuesto quisiera bailar Oye Pacito quisiera bailar En mi palina final Mucha color vela Y en mi palina pula ser Mucha color verde En mi palina final Musica color vela En fin pa' que puedan ser, musicando los roces Oh, bajaron las frutas, me bailan de veces Te vas a la mano por donde moes La música suma, me queman los pies Te vendo la espalda, me la voy a hacer Yo sé mi boca, quisiera bailar A cada mi sergo, quisiera bailar Yo sé que me flota, quisiera bailar Yo sé que me flota, quisiera bailar Y con este ritmo, quisiera bailar Yo sé que me flota, quisiera bailar En fin pa' que puedan ser, musicando los roces En fin pa' que puedan ser, musicando los roces En fin pa' que puedan ser, musicando los roces ¿Por qué será que algunos lo tienen grande, otros chiquitos, algunos lo tienen largo y otros negro? Oye, ¿pero de qué tú me estás hablando? Pues naturalmente te estoy hablando de un bigote. La originalidad y creatividad en todo. C4 Display, la explosiva. Ven dime si te gusta mi locura, ven dime si te gusta mi figura. Ven dime si te gusta mi locura, ven dime si te gusta mi figura. Oye mi negro, yo quisiera saber el porqué con tus bigotes me enloqueces cada vez. Me da cosquilla por aquí, sí, me da cosquilla por allá, no. Mira papito, no te puedes espirar, porque si tú te me duermes yo te lo puedo cortar. Ven dime si te gusta mi locura, ven dime si te gusta mi figura. Ven dime si te gusta mi locura, ven dime si te gusta mi figura. Bueno, linda, dime entonces al público cómo es que a ti te gustan. Bueno, chico, a mí me gustan negritos, gorditos y bien larguitos, ¿ok? ¡Gracias por ver el video! Alza la mano, te voy a retar, pa' que veas que tú a mí no me vas a ganar, hey. Corre que corre, no te vas a parar, porque ese bigote no lo quiero ni mirar. Corre que corre, no te vayas a parar, porque ese bigote no lo quiero ni tocar, hey. Ven dime si te gusta mi locura, ven dime si te gusta mi figura. Ven dime si te gusta mi locura, ven dime si te gusta mi figura. Soy chiquito, soy chiquito, ay, ven dime si te gusta mi figura. Oye, Melissa, en mi locura te voy a contar, yo soy el chiquitito, yo soy el general. Tendrarte más bonito, ve la vende dame y te voy a enamorar. No te me pegues que no es ningún bolero, eres bien pequeño y por eso no te quiero. Y cuidadito con lo que vas a hacer, si me tocas la cara yo te voy a romper. Yo soy lisa, pequeña, brava y no me asustas, y con los grandes mi cuerpo se ajusta. Tres diminutos de pieza a cabeza y esa venga grande a mí. No me besas, no inventes papito que no, va a tocar, no inventes papito que no, va a tocar. No inventes papito que no, va a tocar, no inventes papito que no, va a tocar. En el ponche de ayer me quisiste besana, prepárate ya papi, se lo voy a contar, hey. Alza la mano si te gusta mi cintura, alza la mano si te gusta mi cultura. Este espectáculo tiene el nombre y apellido DJ Pedro Varela. Duélale a quien le duela, C4. Ponlo de frente, dale volumen, no deja los controles, solo tomas y los subes. Me gusta que la música me toque el corazón, que caliente mi sangre, que sensación. La música me envuelve en su mágico sonido, la gente pregunta que pase conmigo. Que nada de nada, tan solo la vivo, súbela mi negro, dale sonido. Súbeme el radio, muñeco, súbeme el radio, súbeme el radio, muñeco, súbeme el radio. Es que no ves corazón, que estoy bailando, es que no ves corazón, que estoy bailando. Yo tengo la costumbre de reír y de gozar, de seguir las emociones que me hacen vibrar. Imagínate si es música, el silencio, el vacío o no, súbeme el radio. Muñeco mío, give me the trouble, give me the bass, dale de todo, súbelo más. Dale ganancias, dale valor y no lo cambies de esta estación. Súbeme el radio, muñeco, súbeme el radio, súbeme el radio, muñeco, súbeme el radio. Es que no ves corazón, que estoy bailando, es que no ves corazón, que estoy bailando. Súbeme el radio, súbeme el radio, súbeme el radio, es que no ves, es que no ves. C4, la explosiva, el espectáculo número uno de Venezuela Atrévete a bailarlo, atrévete a moverlo bebé Atrévete a bailarlo, atrévete a moverlo bebé Me llamaron pues aquí ya llegué, con un ritmo movido que se llama merengue Calientita sabrosita como siempre A bailar, si no sabes yo te voy a enseñar, solo dos pasas adelante, luego uno hacia atrás Luego las manas arriba, las empiezas a agitar y la cadera la meneas hasta que no puedas más Así se baila, así que hay que moverlo, ahora tu movimiento nadie puede detenerlo Atrévete a bailarlo, atrévete a moverlo bebé Atrévete a bailarlo, atrévete a moverlo bebé Como yo lo sé mover, como lo menea él Como yo lo sé mover, como lo menea él Muévelo, muévelo y no vayas a parar el movimiento de cintura, no lo puedes dejar Y pegajoso, bien sabroso, bien sabroso, pegajoso Cuando yo me muevo un poco los hombres se vuelven locos Y como diría mi amigo al cintito ¡Ah, ja, guapo! Y desde Miami El 8456 WPM Valdemaro Martínez Presenta Nada más y nada menos Desde Caracas C4 Display Merengue Hip Hop Es mi motto Jump up and down Brinca para arriba y para abajo Magic One es el hombre de la hora Proyecto Uno Gives you more of that stuff That's tough No bluff It's rough Enough Yo quiero bailar Yo quiero canutar I wanna dance and sing like a star Sana, sana Pulito de rana Today's a Puerto Rican Y mañana Es una Dominicana Americana O Cubana Dance, dance, dance Give me the chance, chance, chance To romance, man, man To get in your pants Word up Brinca 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 Magic One y Proyecto Uno Es mi turno Call me chulo Listen to the tune It'll rock Plus it's hot like June La música es caliente Soy doctor Y tú eres mi paciente If you don't feel well Get on the dance floor And ask for more and more Masi mas Move your ass Pieces pass Pop the truck It's the New York jumping jersey funk So dance, dance, dance Give me the chance, chance, chance To romance, man, man To get in your pants Word up Brinca 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 Let's go Escuchas mezclas en total perfección A cargo del DJ Pedro Varela. Pedro Varela. Ahora más intensivo. Merengue, hip hop, back again, como el mágico Magic One. M-G-S-C-G-U-A-N, música caliente, proyecto 1, 2, 3, vamos a brincar otra vez. Mucho éxito, ladies, let me go. En Puerto Rico, Ecuador y México. ¿Y mi país? ¿Qué país? Este domingo tan lindo. Nací en Nueva York, pero no me digas gringo. Yo siento el calor de mi gente. Yo necesito Tito para cruzar el puente. Yo necesito Julio para ir a la iglesia. Nelson, which chip do you want to get? Eso, Eric, eso, Johnny. Las quiero todas. Está pegado porque la música está de moda. Los hombres con el O, mujeres con el O. Magic One y proyecto 1 está pegado. Está pegado. Está pegado. Está pegado. Está pegado. Está pegado. Lo fue que te gustó, te gustó. Está pegado. Está pegado. Está pegado. Está pegado. Está pegado. Está pegado. Lo fue que te gustó, te gustó. Proyecto 1. Fuego. Tengo C. Dale jugo. En España dicen sumo. Con las manos todo el mundo. Magic One es el mejor punto. In other words, we got the whole package. A dance game, dance that'll take away your package. Chicas con mini faldas y tights. En Florida, Washington, D.C. Y Washington Heights. Y en Colombia. ¿A dónde? Colombia. La música se baila porque es una bomba. Que se oye cada hora. La única cosa que quiero es. Romain, mujer. Go on. Algo que me gusta mucho. She gotta be pretty in the face. Now, escucha los hombres con el O. Mujeres con el O. Magic One y proyecto 1 está pegado. Está pegado. Está pegado. Está pegado. Está pegado. Está pegado. Fue que te gustó, te gustó. Está pegado. Está pegado. Está pegado. Está pegado. Está pegado. Está pegado. Fue que te gustó, te gustó. Arrasando con todo. C4. La explosiva. Excelencia por encima de todo. Y aquí, otra vez, proyecto 1. Fue que te gustó, te gustó, te gustó, te gustó. Pensar lo que quiera. Money Talks, money talks, tan interesada, buena para nada. Money Talks, money talks, tan interesada, buena para nada. Money Talks, money talks, tan interesada, buena para nada. Money Talks, money talks, tan interesada, buena para nada. Money Talks, money talks, tan interesada, buena para nada. Money Talks, money MEM renting performance, tan interesada, buena para nada. ¡Gracias! 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 Y sin duda ya tú sabes qué es Bailar con proyectos Si el tema no te gusta Pero yo sé que te gustó Si tú quieres un show Pero tienes que pagar En We keep it tight T1's making moves In the house tonight We keep it tight Latinos make noise Cause it's only right Perdiendo control Y las chicas quieren el negrito Ay boy, me está mala fama El ciburón no exalta la imitación Dime si son latinos Dime si son latinos Dime si son latinos Dime si son latinos We keep it tight Dime si son latinos Dime si son latinos Dime si son latinos Dime si son latinos We keep it tight La conocí una noche La llevé pa' la playa Entonces vino la lluvia Ahora ella me ama Con sabrosura, baby No vale amadés, no vale amadad No vale amadés, no vale amadés, no vale amadés No vale amadés, no vale amadés, no vale amadés, no vale amadés No vale amadés, no vale amadés, no vale amadés La fiesta no se quiere pa' nada Que no se quiere pa' nada Que no se quiere pa' nada Que no se quiere pa' nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pedro Varela, sin copias ¡Suscríbete al canal! Pedro Varela, sin copias 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 No pares, sigue, sigue No pares, sigue, sigue Y cae de la beca, de la beca De la beca, de la beca Y cae de la beca ¡Gracias! 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 Se le dice en Alacrán, tiene mola de cantor y pica como un Alacrán. Mujeres, es su misión día tras día, no ha tenido problema todavía. Alacrán, Alacrán, no tiene remedio, atropellando, mujer que se le mete en el medio. Ese Alacrán no tiene mamacitas, le gustan las viejas, movencitas, le gustan las gordas, también las flaquitas, sé que él está, lo que ellas necesitan. Oh my God, pero ese Alacrán sabe más que el timón. Ha, el pico de Alacrán se llevó, no me lo dijo la que, el pico de Alacrán. Pícalo, 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 pícalo. Ha, el pico de Alacrán se llevó, no me lo dijo la que, el pico de Alacrán, te pico de Alacrán, pícalo, pícalo, pícalo. Yo quiero bailar, yo quiero gozar, yo te quiero ver bailar, yo quiero gozar, y ponerte a vacilar. Yo quiero bailar, yo quiero gozar, yo te quiero ver bailar, yo quiero gozar, y ponerte a vacilar. 4 La explosiva Es nombre, popularidad y clase ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 Nadie la resiste, le dará un buen premio, para que la conquiste, en su tentación, ya sé que caíste, así que perdiste, porque ella es mía y la piro, vean hasta policía, los hombres la admiran, porque sigue siendo una chica sexy, está buena y está sexy, bien buena pero sexy, I know you like it sexy, está todo sexy, está buena y está sexy, bien buena pero sexy, I know you like it sexy, está todo sexy. Mueve, 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 tu cintura y no te pares porque uno se cura y yo sé que te gusta el mueve, mueve, pero conmigo no juegue, está montado mami de ese mulo, arriba la mano, y mueve ese chulo con H, y a menear el pachi pachi, que si todos titirimundache, a mover la colita, mira que bonita, quiero bailar con esa muchachita, si no la mueve la tiene tapadita y pa, 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 pa la pista, hombre y mujer, mujer y hombre, y a la gente mayor que no se asombre, igual con once again conmigo no juegue y yo sé que te gusta el mueve, mueve, mueve. Te gusta el mueve, mueve, te gusta el mueve, mueve, te gusta, mueve. DJ Pedro Varela, reventando a la competencia. Pa' que goce con Sandy, papo, y me escapo del aburrimiento, te vas, lo siento, y DJ, súbeme la música, lo siento, pa' arriba, pa' abajo, pa' al centro, pa' adentro, meneando contigo, que bien yo me siento, te hablo así porque vengo de Quisqueya, y un aplauso a las mujeres bellas, si tengo hambre me tomo una paella y pa, 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 una estrella, yo quiero alcanzar de Ecuador a Aruba, desde Puerto Rico, Quisqueya y Cuba, soy tu voz verdadera, que nunca se acaba y junto a mí, Sandy en sí, se encuentra la mapada. Mueve, mueve, mueve. Mueve, mueve, mueve. Mueve, mueve, mueve. ¡Te gusta! ¡Mueve! Aquí está presente C4 Un nombre que Nunca podrás olvidar La vida, el mundo, la ciudad, el barrio La gente que allí vive, lo que pasa a diario Muertes a dracos sin ningún detalle Las fuerzas del mal dominando la calle Niños que no saben lo que es un SEGA Que se pasan todo el día chupando la pega Que no tienen un trabajo o no va a una escuela Que vive en su vida desde que se conduele Dale en mente que esto es demasiado profundo Imagíname Mi hijo vagando en el mundo Pidiendo, robando, usando droga Es tiempo ya de que apretemos la soga Competencia Envidia Y mucha ironía Vencemos y dejemos ya esa tiranía Hagamos pie y no miremos a quien Y con el todopoderoso ganaremos un 100 Camina por las calles del mundo Como si fuera un vagabundo Corriendo mil por segundo Para pagar la pega porque no hay muero Camina por las calles del mundo Como si fuera un vagabundo Corriendo mil por segundo Para pagar la pega porque no hay muero Música Música No llores quemaron porque así es la vida Niños vuelen pega en callejones sin salida Buscando en la calle la manera de vivir Y vuelen pega Para sobrevivir en su mundo Un mundo de fantasía Hay que darles mucho amor y muchísima alegría Me levanta la mano mi gente de Venezuela Apoyándolo Para que vayan a la escuela Eso es lo que yo procuro Su camino está seguro Con la frente en alto Y mirando hacia el futuro Así, así Con muchísima alegría Seguro Santi Papo van a hacerte compañía Que son en las maracas Que oigan algarabías Traemos la fiebre De Santi Papo Manía Soy tu guía Por el camino de la victoria Arriba vuelen pega Y que todos digan ¡Loya! Camina por las calles del mundo Como si fuera un vagabundo Corriendo mil por segundo Para pegar a ver Porque no hay muido Camina por las calles del mundo Como si fuera un vagabundo Corriendo mil por segundo Para pegar a ver Porque no hay muido Música Ahora sí que vengo Sonando a diario Pegado en la televisión Y en la radio Con algo diferente Tremendo merenguito Para toda mi gente Póngase en movimiento Muevan el cuerpo Esta búsqueda se baila Hasta en los aeropuertos Todos los problemas Están resueltos Que con mi ritmo Yo revivo los muertos Lo que quiero es bailar Con toda mi gente Con la chica sexy Un satipapo MC Mucho le he dado Y bien me han devuelto Cuidado que en la tarima Hay dos locos sueltos A hembras o machos A no son borrachos Repiten el coro muchachos Vamos a bailar Si el coro Vamos a bailar Vamos a bailar Si el coro Vamos a bailar Que bailes mi gente Vamos a bailar Si el coro Vamos a bailar Vamos a bailar Si el coro Vamos a bailar Y hay gente caliente Aquí van los número uno Como ninguno Si estás enfermo Yo te vacuno Con mi alegría ¿Quién lo diría? La algarapía Con salto y papo Me saqué la lotería, fuera de ritmo mentira Y ahora estoy aquí, pues pregúntale hasta aquí Entre fotos y cuadernos, entre cosas y recuerdos ¿Qué cantas a mí? Bueno, ok, de acuerdo Y aquí voy yo Cantando aquí ¿Saben quién eres? Soy Sandy Encino Perdón, yo no soy cantante y por eso me callo No soy títulos rojas, pero se me salen gallos No sé si llamas retigueras o corillos Repitan el toro, chiquillos El toro, que baile mi gente El toro, y gente caliente Hola mi amor, ¿sabes quién te habla? Quien a mí me enamoró, con bonitas palabras Sí, soy yo, el mismo, tenía ganas de hablar Y decirte que aún tengo ganas de besarte No se puede ¿Por qué? Yo siento sincero Tú sabes que te amo y también que yo te quiero Mentiras, mentiroso Conocí tu otra mujer y fue algo mucho ¿De qué hablas? Te digo que no sé sinceramente Tener otra mujer no me pasa por la mente, te lo juro Porque nunca me ha pasado cuando te conocí Yo me sentía afortunado de tener tu amor Que me entregues tu cariño en tus brazos Yo me siento como un niño, cometí un error Sé que voy a pagarlo, ahora te pido perdón Pero tú lo estás pensando Me robaste el corazón Ay, 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 yo te pido perdón Ay, 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 devuélveme mi amor Que me estoy moviendo de dolor Me robaste el corazón Ay, 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 yo te pido perdón Ay, 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 devuélveme mi amor Que me estoy moviendo de dolor Vuelve, ay amor, vuelve, corazón, ay amor Vuelve, corazón, vuelve, ay amor, corazón Chivo, dime, ¿te acuerdas de Yacaira, la muchacha que te hablé y que conocí la guaira? Sí, me acuerdo a la que nunca pensaste que podía pasar y que después te enamoraste, pero ¿qué te pasa? Te late un poco triste, yo me digas, Andy, que en su derecha caíste Sí, lo hice y me enamoré de ella, y aquí mi corazón sigue siendo la más bella, muy malo Sé que no me vas a creer, me negó, conoció a mi otra mujer, se acabó, por eso ahora pido tu consejo Ya no te preocupes, que yo está conmigo el viejo consejo, eso es lo que te voy a dar Vete a buscarla sin que nadie pueda parar, ese amor, te grande ese amor Que si hay tibia nunca te importa lo que diga la gente Me robaste el corazón, ay, 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 te pido perdón, ay, 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 devuélveme mi amor, que me estoy muriendo de dolor Me robaste el corazón, ay, 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 te pido perdón, ay, ay, devuélveme mi amor, que me estoy muriendo de dolor Vuelve, ay, amor, vuelve, corazón, ay, amor Si quieres que tu rumba sea un éxito, piense a 15 años, matrimonios, graduaciones, despedidas de soltero o solteras Solo tienes que contactarnos a nuestros Telcel, o perdón, Movistar Y disfruta una verdadera rumba cool 0414-325-6886 Papo amigo, ¿por qué te fuiste? ¿Qué me ibas a dejar? Nunca me lo dijiste aquí solo Pero deseame suerte, espero yo algún día volver a verte Cantar junto a ti, estrechar tu mano, eras más que un amigo, eras como un hermano Artista, ese siempre fue nuestro sueño Lograrlo con nuestra humildad y el empeño, eras dueño de ese público que te anima Así decías en la tarina, es hora de bailar El pueblo llora, porque nuestro papo se fue El cuerpo y su alma sigue conmigo Y al ser significado de la palabra amigo, eras tú Todo el mundo sabe por qué, ahora te pregunto Vuelve Amigo, por favor, yo quiero estar contigo Vuelve Pero qué triste es perder a un buen amigo Vuelve Busco la solución, pero no la consigo Amigo, contigo en el cielo volveré a cantar Vuelve Amigo, por favor, yo quiero estar contigo Vuelve Pero qué triste es perder a un buen amigo Vuelve Busco la solución, pero no la consigo Amigo, contigo en el cielo volveré a cantar ¡Vapo! Sabías que todo el mundo te quería Llegar tan lejos, dime quién lo diría Cuando te conocí, todavía recuerdo la primera canción Sí, me acuerdo Llamaste y aquí sentí la emoción Me dijiste, sal y vamos a la audición Lo logramos, ese siempre fue nuestro anhelo Yo canto en la tierra y tú cantas en el cielo Aleluya, Dios te encargo a mi hermano Y a este servidor, Señor, dale la mano Enséñame el camino, enséñame a vivir Dame fuerzas, porque yo te quiero sentir En mi alma, que tu presencia nunca se vaya Y como ser humano uno siempre falla ¡Vapo amigo, te dejo con Dios y hasta luego! Pero nunca Dios Vuelve Amigo, por favor, yo quiero estar contigo Vuelve Pero qué triste es perder a un buen amigo Vuelve Busco la solución, pero no la consigo Amigo, contigo en el cielo volveré a cantar Vuelve Amigo, por favor, yo quiero estar contigo Vuelve Pero qué triste es perder a un buen amigo Vuelve Busco la solución, pero no la consigo Amigo, contigo en el cielo volveré a cantar Vuelve 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 Papo, yo sé que estás en el cielo junto a Dios Te quiero mucho, hermano Y como eras alegría Alegría te voy a dar Esto es para ti ¡Vamos! C4 Display La explosiva Y aunque estés en el cielo y no en la tierra Esto sigue siendo Pa' que goce con Sandy Popo Ajá Suscríbete al canal Dale like Comparte Activa la campanita Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.